Buenos días para todos. Luego de las sanciones que México aplicó al gobierno de Ecuador que han aturdido su economía, pues ahora el nuevo presidente Daniel Novoa está demandando a México ante una corte internacional diciendo que esas sanciones son anticonstitucional y que México debe seguir proporcionándole los combustibles para que el sistema energético pueda seguir funcionando. Pero creen ustedes que la culpa de que México le haya cortado el agua y la luz a los ecuatorianos es de Daniel Novoa, luego que este sin medir consecuencias envió el ejército de su país a invadir territorio nacional mexicano. Atentos porque esto es muy importante. México no se deja humillar Ecuador sin recursos, pero tampoco tienen suplidores. Colombia le estaba supliendo parte del sistema energético que México había cortado y el día de ayer Colombia se unió a México apoyando las sanciones energéticas y ha dejado de enviarle energía. Esto va a provocar apagones frecuente en todo el país. Esto representa un problema aún más grave para el gobierno fallido de Daniel Novoa si Colombia le corta los envíos energéticos, ya que no cuentan con ninguna empresa petrolera y ningún país querrían amistarse con México por seguir haciendo negocios con Ecuador y Estados Unidos, que es el único que podría fácilmente suplir la demanda energética que hoy necesita el país. No le ha dado el consenso de poder comprar petróleo porque toda su oferta se está dirigiendo a los países europeos. Novoa no va a superar las sanciones que México le ha aplicado a sus empresas petroleras. Uno de los mayores recursos que tiene Ecuador es el petróleo, pero no tienen refinerías como le había comentado anteriormente. México es quien se encarga de refinar el petróleo del país y luego enviárselo en barcos gasíferos llenos de combustible. El gobierno lo utiliza tanto para vendérselo a otras economías y así lucrarse económicamente como para satisfacer el sistema energético del país. Pero luego de la decisión absurda que tomó Daniel Novoa de enviar el Ejército Nacional de Ecuador a invadir territorio nacional mexicano, se han perdido los accesos al recurso más importante para el sistema energético del país. El petróleo refinado por las empresas mexicanas. Mientras Ecuador está cayendo en picada, México está subiendo como cohete. La economía mexicana está en la cima y el petróleo que no se le está enviando a Ecuador ni los combustibles hoy se están vendiendo a más del doble de lo que pagaba Ecuador por ello. Y esto está trayéndole ganancia a las empresas petroleras de México. Por qué razón ahora México está vendiendo los combustibles mucho más caro? Porque tenemos problemas en Medio Oriente y no hay suplidores para muchos países que están queriendo pagar cualquier precio por los hidrocarburos de México. Atentos, porque le voy a explicar cuáles son los países que más se están beneficiando con el encarecimiento de los hidrocarburos. México no se deja humillar ni mucho menos intimidar por los países de Sudamérica que han querido dañar la economía mexicana apoyado por los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que México perdió muchísimo dinero por no poder cobrárselo a Javier Mille. Los argentinos se burlaron de México diciendo que no había manera de que el país le cobrara este dinero, pero ahora tienen un grave déficit y tampoco tienen energía en su país. Y ahora Ecuador, que quizás pensó hacernos lo mismo que Javier Mille, quiso atacar directamente con la fuerza militar al gobierno de México, no sabiendo que se estaba metiendo con el gigante latinoamericano. México es el país más poderoso de habla hispana, superando a España, país del que fuimos colonia. Y hoy la economía mexicana ha superado y tiene más influencia que la economía de España. Por eso muchos países de Sudamérica que no consideraban a México como un gigante de nuestra región van a tener que comenzar a darse cuenta que si no se alinean con México van a perder lo más preciado, sus economía y el sistema energético que lo controlan las empresas petroleras mexicanas o en el caso de Ecuador, las refinerías de México, que son las que le dan apoyo a su sistema energético. Ecuador se queda sin reservas, pero también se queda sin un suplidor. Lo más grave del caso es que la mayoría de los países tienen cúmulo de exceso de petróleo refinado a lo que llamamos reservas, unos tanques enormes llenos de combustible para poder palear cuando los incrementos de los combustibles vienen. Además, cuando tenemos desabastecimiento en los mercados, pues Ecuador hace ya más de un mes ha tenido que ir usando parte de esos combustibles y ahora esos depósitos de reservas se encuentran en ti. México es el único que podría volver a llenarlo, pero no hay suplidores. Colombia le ha cortado el agua y la luz. El envío de suministro energético aliándose con México. Venezuela no hace negocio con Ecuador y ahora México que ha implementado sanciones aficiantes, no solamente a las empresas petroleras, sino a todo el que esté alineado con el sistema energético del país para tratar de deteriorar todas las finanzas de Daniel Novoa. A menos que este se disculpe con México. Ahora bien, ¿por qué Colombia ha cortado el envío de energía, el suministro que le estaba generando dinero? Que desde hace muchísimo tiempo habían firmado algunos acuerdos para que tanto Colombia como Venezuela le vendieran no solamente petróleo y gasolina refinada, sino que le vendieran energía directamente desde el país enviada por cables terrestres y submarino. El problema es que estos países son socios de México. Están alineados con el gobierno mexicano y a partir de las sanciones que le implementó Andrés Manuel López Obrador. Estas naciones han optado por seguir la línea de México y no alinearse con los títeres de los Estados Unidos como son Daniel Novoa y Javier Mile, dos presidentes sudamericanos que intentan dañar a México sin saber con quién se están metiendo y no dándose cuenta que Estados Unidos no lo va a apoyar cuando estén al borde de la quiebra. ¿Qué ha sucedido en Argentina luego que el país se quedara sin dinero y no hubiera recursos para pagarle a China y tampoco a México después que Javier Milei se negó a pagarnos? Pues Estados Unidos le había ofrecido muchísimo dinero y al final terminó México prestándole dinero al gobierno de Joe Biden. Pues ahora va a hacer lo mismo en Ecuador. No le van a ayudar con el sistema energético y van a perder los ecuatorianos más pobre. México no tiene problema con la población ecuatoriana. Los ecuatorianos y los mexicanos son pueblos hermanos, pero su gobierno ha afectado los intereses de México. Ha querido humillar agrediendo territorio nacional de un país fuerte y poderoso y que está creciendo económicamente. Pacífico, pero no cobarde. Y aunque México ha tratado de resolver este problema por la vía diplomática, los militares ecuatorianos deberían tener mucho cuidado porque México tiene una gran marina y un gran ejército muy preparado para defender territorio nacional si es que se necesitara. Ahora bien, Novoa no va a superar las sanciones implementadas por México si apenas llevamos un mes y ya el sistema energético ha colapsado. ¿Qué creen ustedes que va a suceder si Daniel Novoa no toma conciencia y se disculpa con los mexicanos y se reestablece el comercio nuevamente? ¿Qué va a suceder en el país latinoamericano? No solamente el sistema energético va a colapsar, sino que la vida cotidiana de todos los ecuatorianos trabajadores y pobres va a comenzar a deteriorarse. Todo por culpa de un presidente egoísta que quiere afectar los intereses de México, pero no admite sus errores. Tú como mexicano o como ecuatoriano considera que los actos maliciosos de atacar una embajada mexicana en Ecuador ha sido absurda por parte de su gobierno y que eso se debería reestablecer buscando la forma para que México le pueda reestablecer el comercio, devolverle los combustibles, pero que Ecuador tenga que admitir que fueron los agresores, que México no tenía por qué sufrir este tipo de agresiones. Ahora bien, mientras Ecuador cae en picada, México sube a la cima. Ecuador está perdiendo millones de dólares todos los días. La mayoría de la gente ahora tiene que dormir a oscura por el día. También están teniendo cortes energéticos mientras que México está subiendo económicamente. Incluso el petróleo que se le estaba vendiendo a Ecuador, este petróleo no se está quedando en el país, sino que se le está vendiendo a otros compradores que necesitan tener más oferta. Y México tiene la oportunidad de vender el petróleo mucho más caro porque el petróleo mexicano posee una de las mejores pureza. Para que te hagas una idea, Arabia Saudita, México y Estados Unidos tienen un petróleo que es tan fácil de refinar que cualquier refinería sin implementar mucha tecnología podría convertirlo en combustible. Y esto cuesta dinero. Este tipo de petróleo vale más que cualquier otro. Para que tengas una idea, Venezuela vende un barril de petróleo aproximadamente en 22 dólares, mientras México vende un solo barril de petróleo por más de 80 dólares. Esa es la diferencia de la pureza del petróleo mexicano. Por esa razón, cada vez que los países tienen la oportunidad de poder hacer negocio con México y con sus empresas petroleras, no desaprovechan la oportunidad porque estarían comprando un insumo energético premium de buena calidad en buen precio y que puede llegar para resolver el problema en múltiples condiciones hacia esa economía, ya que México puede enviar sus barcos llenos de petróleo crudo, como lo puede enviar lleno de gasolina, de diésel y hasta de gas natural. México es uno de los jugadores más importantes del negocio energético y Ecuador lo sabe ahora, luego de las sanciones aficiantes que México le ha aplicado. Ahora bien, México no se deja humillar. Creen ustedes que desde hace tiempo México tendría que ponerse las pilas y comenzar a sancionar economías que están dañando y afectando a México como lo hizo Argentina. Ecuador se queda sin reservas y también sin suplidores. Debe México mantener su postura y no enviarle ni un solo barco gasífero al país. Colombia corta los envíos de energía. Ahora el sistema energético ecuatoriano está por completo fuera de las manos de los países extranjeros. Novoa no va a superar las sanciones y esto podría traer graves consecuencias para la economía del país. Y mientras este país sudamericano está viviendo un caos, México se está levantando económicamente, transformándose en una potencia energética económica y con proyecciones a convertirse en la nueva Noruega del norte de América. Así que si esta información te es de alto valor y consideras que México está haciendo bien presionando al gobierno de Daniel Novoa hasta que su economía se vea asfixiada por una falta de los insumos energéticos, me gustaría saberlo en los comentarios. Además no te olvides de dejarnos un like, compartir esta información con amigos familiares y en todas tus redes sociales. Además suscríbete para que no te pierda nuestro próximo vídeo. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos a todos le vamos a dejar un gran abrazo y no se olvide que los queremos.